Le quería preguntar por si al final usted da como bueno el empate por cómo ha acabado el partido y si esto supone un paso atrás a través del equipo. La verdad es que es un partido, un resultado difícil de valorar porque ha habido momentos en los que contener el dominio territorial, la posesión no era suficiente porque no hemos tenido ese control del juego. En esa primera parte con posesión y con mucho tiempo jugando en campo contrario la situación de gol que ha venido ha venido por una contra y el equipo rival parecía que se sentía cómodo así y nosotros tampoco generábamos ocasiones claras. Con el paso de los minutos se ha ido abriendo más el partido y ellos han dispuesto de alguna ocasión clara algunas de ellas que han terminado como la del palo, creo que podían ser incluso desde mi posición fuera de juego pero bueno, ocasiones claras. Y nosotros también hemos dispuesto de alguna, sobre todo al final, mesa contra en la que íbamos con claridad. Bueno, un partido que podía haber sido, podía haberse decantado a nuestro favor también pero bueno, sumamos, seguimos sumando, es cierto que no es lo que queríamos que queríamos una victoria para seguir en esa dinámica de victorias de los últimos partidos y a preparar el siguiente. Poco más se puede decir de un partido en el que creo que el rival, como ya sabíamos o preveíamos pues iba a meterle mucha intensidad, fuerte en disputas, creo que nos han rematado bastantes, han ganado bastantes disputas, bastantes segundas jugadas y bueno, a pesar de tener la posesión del balón no ha sido suficiente. Volvemos a Plaza Radio, Manolo Montal, cuando quieras, Manolo. Hola, Bester, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas. Me gustaría preguntarle, sabiendo que probablemente no lo he compartido de usted, de mi diferencia de valor, pero por la imagen del equipo, al cual he visto en muchos momentos, pone de recursos en ataque, incluso en algunas ocasiones muy estático, no sé si decir apático pero con jugadores que parecía que les costaba muchísimo entrar en el partido y meterse en la dinámica de lo que requería un encuentro como el de hoy. Gracias. Bueno, no es que esté en acuerdo o desacuerdo, respeto tu opinión y lo que sí creo que el partido de hoy requería de esa posesión, que en ciertos momentos parecía que salíamos con más fluidez, porque el rival te dejaba más metros, pues luego en los metros finales, en los metros de campo contrario, es donde hay que estar preciso, hay que ser muy constante, hay que romper más, hacer desmarques de ruptura más constantes, hay que dar muchas opciones en espacios más reducidos y ante las pérdidas hay que ser un equipo que reaccione rápido y reaccione bien. Si no quiere sufrir, pues luego esas ocasiones del rival en contraataques. En ciertos momentos lo hemos hecho, pero no hemos sido todos lo constantes que deberíamos y es cierto que en los metros finales no hemos estado muy claros, ha habido pases, es cierto, más por profundidades por nuestra parte izquierda, algunas situaciones de centro claras, de balones que pasaban por delante, bueno, algunas situaciones de esas se han dado, pero no las que correspondían a un partido como el de hoy, que con ese dominio deberían haber sido más ocasiones y deberíamos haber sido más agresivos en los últimos metros, desde luego. Es el turno de Apunt Media, cuando quieras, Fermín. Hola, ministro, buenas noches. Hola, buenas noches. Arrastate ha valorado la primera vuelta de Osasuna, que ha hecho 16 puntos como muy pobre. Gaby Paulista ha dicho después del partido que la primera vuelta había sido muy mala. Después de 20 puntos en 19 jornadas, no sé si es de ponerle nota, pero ¿cómo valoras usted la primera vuelta de Valencia? Bueno, pues de una manera parecida a la que la podemos hacer creo que todos, totalmente insuficiente, pobre, no sé, cualquiera de esos calificativos creo que corresponde con la realidad y bueno, más que buscar y mirar en el pasado las causas de todo esto, prefiero centrarme en el presente y tratar de ir mejorando día a día y tratar de que la segunda vuelta, pues desde el primer partido, el domingo, pues sea mejor. Turno de cadena, Ser Valencia, Chimo más mano, cuando quieras, Chimo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, mire, le quería preguntar porque en los últimos días hemos percibido y estamos diciendo que los capitanes del vestuario se tomaba este partido, si no como una final, porque ya sabemos que eso es muy precipitado con todo lo que queda, queda una vuelta entera, sí como un punto de inflexión. Después de dos victorias en Copa y la victoria de Valladolid, este partido suponía algo más para el vestuario. Después de ver el resultado, ya no solo hablo del resultado 1-1, sino el resultado del partido en sí, de la imagen y de todas esas carencias que usted ha destacado antes, ¿cómo se puede quedar anímicamente el grupo? Porque usted le ha dado mucha importancia al asunto anímico. Recuerdo cuando en Yecla dijo que metía jugadores, no voy a decir primera unidad, pero jugadores titulares para que participasen de esa victoria y se llevasen esa alegría. Ahora mismo no cree que esto puede ser un paso atrás. Y aprovecho y le pregunto, como habla usted del presente y del futuro, si se cerrara el mercado y solamente lo hubieran traído repescado a Pizzini, ¿cómo se quedaría usted? Gracias. Bueno, yo creo que es un paso adelante, porque al final no es la recompensa que nosotros esperábamos, pero es cierto, pues bueno, seguimos sumando y como digo, insuficiente, pero un partido en el que seguimos sumando y seguimos tratando de mejorar. Partidos cada uno diferente, nos exigen cosas diferentes y en el día de hoy, pues bueno, como he dicho antes y siendo un poco crítico con autocrítico, pues nos ha faltado ese saber jugar mejor en campo contrario, en finalizar mejor, en ser más agresivos ante las pérdidas, también reaccionar mejor en disputas. Bueno, una serie de cosas que ya preveíamos que con Osasuna había que ponerse a su nivel si no querías sufrir. Y bueno, en cuestión de mercado, pues prefiero esperar. Prefiero esperar para hacer valoraciones a cuando se cierre, como ya lo hice en la anterior ventana. Y bueno, y simplemente espero que el trabajo del club, pues de sus resultados y que podamos reforzar el equipo como se prevé. Cerramos con el desmarque. Manuel Morera, cuando quieras, Manuel. Muy buenas, Míster. Como ya ha pasado en anteriores partidos, nuevamente Camil Lee ha sido el primer sustituido. ¿En esta ocasión se ha debido algún problema muscular o ha sido decisión técnica? Porque a veces parece que el equipo tiene la idea del juego más directa y Camil opta por otro fútbol. Y ahí hay una disonancia. Bueno, ha habido... Hemos hecho dos jugadores. Hemos cambiado porque tratábamos de buscar más profundidad por banda derecha y tratábamos de tener esa presencia en área que te digo que creo que no hemos tenido en el partido de hoy. Y esa era la intención, de tener un segundo delantero más cerca de área, con la presencia de Kevin. Y la situación de Yunus, puesto que Uros también arrastraba algunas molestias, pues pasando Dani de la derecha al centro, pues creíamos que íbamos a tener un equipo más profundo por las bandas, con más presencia en área y esas son un poco las razones de los cambios de hoy, más que personalizar en un jugador o en otro. Trato de ver un poco las características de los jugadores que tenemos y tratar de buscar lo que el equipo necesita.